Amén. Gracias, hermano. Así como estamos de pie, hermano, abrimos la Sagrada Escritura en el libro del profeta Abdias. El libro del profeta Abdias, un poquito más adelante Daniel, un poquito más adelante Amós, sigue Abdias. Vamos a leer, entonces, el único capítulo que tiene esta profecía sobre Edom. El libro del profeta Abdias, leemos desde el verso 1 en adelante, que dice así. Visión de Abdias, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño techo entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Y a extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos que escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullerán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Esaú porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín y Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Zareta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová. Amén. Podemos decir amén en la palabra del Señor. Hermanos, tomen sus asientos. Bueno, como siempre digo, es bueno leer la palabra de Dios. Dios, quizás no por las fes, pero si por las dudas, hoy no leyó la Biblia. Hemos leído un libro entero en esta noche. Amén. Gloria a Dios para que se acuerden esta noche del mensaje. El mensaje es muy sencillo, aunque de repente los vaivenes de los versículos presentando un lado y el otro, las enemistades presentando los juicios, de repente parecen confundirnos los versículos, pero yo sé que en un instante el Señor va a abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender la sencillez y aún la profundidad del mensaje de esta palabra. Amén. El libro de Adías es un profeta, prácticamente es un desconocido. No es como los otros profetas que dicen de dónde venía, quién era su padre, su pueblo, nada. Solamente Adías, alguien llamado para servir al Señor, o que pertenecía al Señor. Aparece así como un mensajero silencioso, pero con una visión profunda. La visión de Abías, que el Señor le había dicho en cuanto a Edom. Edom, los edomitas eran los descendientes de Esaú. Hay una larga historia acerca de Esaú. Por eso lo nombra más adelante, cuando dice cómo fueron escudiñadas las cosas de Esaú. Cuando habla de los sabios de Edom, de los montes de Esaú, de la casa de Esaú, todo eso Edom significaba la descendencia de Esaú. Esaú tiene una historia, como diríamos así, bastante negra, ¿no es cierto? Tiene una personalidad bastante siniestra. La primera vez que aparece en la Biblia, prácticamente nace, y enseguida la siguiente historia es vendiendo la primogenitura por un plato, por un guiso de lentejas. Alguien que no tuvo en cuenta el privilegio que Dios le había hecho nacer como el primer hijo varón, que tenía un doble derecho a la herencia. Siempre el hijo varón para los israelitas tenía una doble parte en la herencia. Pero a él no le importaba que Dios lo había hecho nacer, que no fue la voluntad del padre ni de la madre. Fue una decisión de Dios que naciera primero. Porque aún si nacimos primero, segundo, tercero, los hijos o quien sea, todo, dice que de Dios viene la vida y que Dios antes de nacer ya nos conocía al Señor. Puede decir amén, pero a Saúl no le importó los planes que Dios tenía con él. Así que aunque Dios lo había elegido para que fuera el privilegio, el privilegiado en la herencia, a él no le importó los planes de Dios. Cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Vienen los odios, los aborrecimientos, Dios hace todo lo que a los padres no le agrada, se casa fuera de la voluntad de Dios con mujeres cananeas, ve que al padre y a la madre esto le causa amargura de espíritu y busca otras más y hace una pluralidad en el matrimonio y una encendida guerra con su hermano porque lo empieza a despreciar y a odiar y aquella raíz de amargura fue creciendo y creciendo como dice en el libro de Hebreos mirá que no vaya a haber entre vosotros que vaya a brotar alguna raíz de amargura, que no vaya a haber algún fornicario profano como Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura. Y en este pasaje está revelando el pensamiento que tenía Saúl. Saúl pensaba que iba a poder esquivar el castigo o la disciplina de Dios. Él pensaba que podía escapar. Por eso yo creo que el mensaje de esta noche es un solo hermano. No importa donde el hombre trate de esconderse jamás se podrá esconder de los ojos del Señor. Se podrá, podrá hacerla contra al padre, a la madre, a la iglesia, al pastor, a los hermanos. Podrá ir de aquí para allá pero es imposible escapar de los ojos del Señor. Puede decir amén. No importa donde estén los ojos del Señor le van a alcanzar. Luego viene la envidia, el aborrecimiento a su hermano y de ahí sigue todavía para adelante, ¿no? La descendencia de Saúl también es una descendencia que se constituyó entre los principales enemigos del pueblo del Señor. Porque la mano de uno ya lo profetizó y va a ser contra el otro, ¿no? Y así fue porque el nieto de Saúl fueron justamente los amalecitas y de Amalek habla bastante en la Biblia y siempre daba orden de exterminarlo. Así que ahora cuando leemos el libro de Adía empezamos a entender un poco hacia quién estaba dirigida esta profecía. Ellos decían perdón, primero ¿por qué había llegado esta visión de la disciplina del castigo que Dios iba a hacer hasta exterminarlo? ¿Por qué? Verso 3 porque la soberbia en el corazón le había engañado. Él pensaba yo estoy seguro tengo asegurado mi futuro tú que moras en la ascendidura de las peñas porque en las regiones que ocupa Edón algunas partes consideran los escritores y estudiosos de la Biblia que entre las posesiones que en el momento de esta profecía estaban dadas a Saúl se contaba también la ciudad de Petra aquella ciudad edificada en la ascendidura de las peñas que ellos pensaban bueno, esta es la ruta comercial obligada y aquí el lugar es tan estrecho que no puede haber sobresalto. Si bien los enemigos es tan angosta la entrada Petra que apenas si pueden pasar de a dos así que no pueden llegar ni sorprendernos dormían tranquilos pensaban que no había ningún problema que nadie los iba a poder dar ningún sobresalto pero el Señor dice tú que moras en las ascendiduras de las peñas piensa que nadie ¿quién me va a bajar de este estatus social al que hemos llegado? Su confianza estaba en las posiciones materiales pero una simple maniobra que hizo Dios y se terminó la ciudad de Petra solamente hizo algo desvió el curso de los comerciantes y Petra que estaba labrada sus casas sus palacios sus templos todo estaba hecho literalmente los hermanos que conocen geografía y han leído libros o visto documentales habrán visto la ciudad de Petra sus templos sus palacios todo está acabado en la roca viva allí estaban hechas las habitaciones así que ese no era un lugar de siembra ni nada vivían del trueque del comercio así que prácticamente eran capitalistas que compraban y vendían mercadería pero un día Dios hace un desvío de la ruta comercial y nadie más fue a Petra y tuvieron que irse de aquel lugar y quedó como dice la Biblia que iba a ser morada de lechuza de chacales de aves de rapiña así quedó hoy la ciudad de Petra así está hasta el día de hoy es una curiosidad que solamente algunos turistas van a ver pero no vive nadie en ella pero el Señor le dijo aunque te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido de ahí te derribaré dice el Señor amén y hace algunos ejercicios para que analicen la disciplina de Dios si vinieron los ladrones no roban lo que le basta y salen corriendo el que cosecha no cosecha la mejor fruta y se va pero de Petra no quedó ni un mueble no quedó nada solamente quedó lo que era de Dios quedó la piedra allí quedó no quedó nada y ellos pensaban acá sí que estamos seguros pero pero el Señor le demostró lo que sucedía cuando se cultiva uno ve allá ahora en el Chaco iba los cosecheros pero siempre va quedando algo de algodón los que cultivan los que cosechan la vendimia sacaban los principales racimos que eran los comerciables y lo que estaba un poquito arruinado todo eso se deja en la planta y eso hasta el Señor tenía cuidado que a los pobres le permitieran cosechar eso para sobrevivir pero de Petra no quedó nada el Señor se encargó que no quedara absolutamente nada que bueno que es ver la palabra de Dios como el cielo y la tierra pasarán pero la palabra del Señor jamás va a pasar la palabra del Señor siempre se va a cumplir amén por eso dicen lo que yo confiaba verso 7 todos tus aliados te han engañado a veces los hombres hacen alianza para hundir a este para tratar de arruinar al otro en los comercios en los lugares de trabajo las confabulaciones que hacen a veces para arruinar algún hermano alguna hermana en la fe yo he visto a veces como se han complotado a veces para tratar de arruinar a un hermano hacerlo saltar pero el Señor se encarga hermano cuando nosotros estamos aliados del Señor el Señor nunca nos va a fallar yo no sé a quién tiene usted por aliado hermano pero no se confía en las alianzas humanas confíe en la alianza de aquel nuevo pacto en Jesucristo del Señor yo he visto más de una vez aliarse personas para hacer echar a los hermanos del trabajo para muchas cosas hermano yo le he visto hacer alianzas y a este le vamos a hacer así le vamos a hacer asado sin embargo esos eran los planes que los hombres tenían pero como Dios tenía otros planes se encargó de defenderlos y lo va a defender a usted también hermano aunque parece que le van a hacer pasar vergüenza esto y lo otro pero el Señor se va a encargar de sacarlo adelante amén gloria al nombre de Jesús tus aliados te han engañado los que estaban en paz contigo los que comían tu pan pusieron lazo pero Dios dijo no haré yo que perezca en un día porque el Señor iba a tomar esta disciplina con Esaú símbolo de la traición símbolo de la amargura símbolo del odio símbolo de la desobediencia de la rebeldía ¿por qué? lo dice el verso 10 por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre porque en el día que Dios aplicó esa disciplina sobre Israel cuando iban siendo llevados cautivos a Babilonia porque el pueblo no había obedecido la voz de Dios pero sin embargo seguía siendo pueblo y Dios los estaba tratando duramente y con disciplina grande estaban siendo llevados cautivos y se alegró Esaú dice que en el día del infortunio del hermano que se alegró en vez de tener temor de decir Dios está disciplinando a sus hijos yo también voy a tener temor voy a tratar de estar bien con Dios para que no me pase lo mismo dice que en ese día se alegró y hay hermanos que a veces se alegran cuando alguien está internado cuando alguien tiene un accidente cuando alguien pierde algo bueno está bien hecho que le pase eso y parece que se ponen contentos cuando un hermano está pasando algo pero no nos olvidemos que todos los que están anotados en el libro de la vida Dios al que ama disciplina dice la palabra del Señor usted puede tener muchas disciplinas y yo también del Señor pero tengamos ese cuidado de no alegrarnos cuando un hermano está pasando algún infortunio porque de repente se le puede romper el coche puede chocar pueden pasar tantas cosas hermano le puede pasar en la vida y alguien por allí se frega la mano bien hecho viste Dios los castigó y pensamos que nunca nos puede castigar a nosotros Dios tratará con cada uno como nosotros tenemos necesidad para que ninguno se vaya a perder puede decir amén pero Jacón no hizo así dice la Biblia que se alegró en el momento de infortunio del hermano y la Biblia dice que en el día del mal que nosotros consideremos que Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro esta palabra esta mañana cuando leí este libro hermano en la madrugada que me desperté y empecé a leer la Biblia y leí esto Dios parece que me estaba hablando en mi corazón sobre esta palabra que nadie debe alegrarse en el día del mal del infortunio de un hermano porque no sabe que Dios está tratando con él con disciplina que no es que es un inútil y que no sirve para nada Dios está tratando con él y quizás por medio de ese tratamiento Dios lo podrá restaurar podemos decir amén pero el espíritu de Saúl no mira la disciplina del Señor el espíritu de Saúl cuando trabaja se alegra del infortunio de los hermanos yo no sé cómo se siente usted cuando un hermano está pasando alguna dificultad si usted se alegra por la dificultad que está pasando o si tiene temor ora porque para que el Señor lo ayude el hermano a salir adelante pero por esta causa porque en el día de su infortunio dice la Biblia no debiste haberte alegrado en el día que se perdieron no debiste haberte jactado ni debiste haber entrado en el día de quebrantamiento Saúl pensaba que el pueblo pensaba que Dios no lo veía pensaba que Dios no se dio cuenta de nada pero Dios se da cuenta de todo Dios sabe lo que todo está pasando hermano y aunque esté pasando un infortunio alguna situación muy difícil y parece que Dios no te ama es todo lo contrario Dios está tratando conmigo y aunque alguno se burle de la circunstancia da gloria a Dios Dios se está tratando contigo y aunque otro diga es esto o aquello considera que el Señor tiene un tratamiento con sus hijos por eso dice la Biblia no desmaye cuando eres reprendido por él gloria a Dios que el Señor nos en esta noche nos dé nueva fuerza hermano está pasando alguna dificultad alguna enfermedad alguna disciplina del Señor esperen el Señor él va a abrir la puerta él va a sacar adelante y aunque cuesta soportar la burla en el momento de infortunio pero peor es tener el espíritu de Saúd y alegrarse en el infortunio de otro dice la escritura porque cercano está el día del Señor cercano está el día del Señor gloria a Dios y él va a recompensar a cada uno según sus obras tu recompensa será sobre tu cabeza pero verso 17 habrá un remanente que se salve y ahí está lo que sucede después de la disciplina la casa de Jacob será como fuego amén gloria a Dios y la casa de José que es la rama fructífera gloria a Dios será como fuego la disciplina hace que en nosotros vuelva a arder el fuego de la presencia del Espíritu de Dios amén gloria a Dios una vez hermanos que pasan pruebas especialmente los que han pasado pruebas más profundas son los que podemos en esta noche sentir que alaban al Señor casi por cada palabra que decimos están alabando al Señor porque Dios los ha sacado de profundas pruebas cuando Dios trata con esa disciplina podemos dar gloria a Dios que no es para consumirnos sino para que el fuego arda dentro nuestro y la casa de Jacob será como fuego y que va a pasar como Esaú será como estopa y usted sabe que la estopa delante del fuego no puede resistir en la promesa para aquellos que pasan esa prueba de fuego lo que dijo nuestro hermano estaba hablando la palabra de Dios y parecía difícil porque en una iglesia como esta es fácil hablar del cabello de la ropa de los vicios de cualquier cosa pero cuando uno viaja y se enfrenta con esas situaciones quizá hermano Miguel ahora me comprende cuando yo digo que viajo oren por mí para que Dios me dé fuerza porque cuando uno ve que en la dirección y en la congregación no hay ese apoyo para la doctrina cuesta hablar la palabra de Dios cuesta en este lugar cualquiera puede subir al púlpito y hablar pero en esos lugares no es tan fácil hablar con rectitud la palabra y parece que uno siente esa persecución tremenda de hablar las cosas rectamente se siente pero hay promesa para el Jacob para el amado del Señor porque a Jacob amé y a Esaú aborrecídico al Señor hay una promesa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra puede decir amén así que hay promesa del Señor hay una gran promesa será como fuego y la casa de Esaú como estopa así quedará el resto de la casa de Esaú ¿por qué? porque el Señor lo ha dicho pero ¿qué va a pasar con ese remanente santo? subirán dice salvadores al monte de Sion las versiones más antiguas dicen subirán los salvados dice al monte de Sion ¿no? en linda me gusta la traducción de la versión más antigua dice subirán los salvados al monte de Sion ¿y qué va a suceder? y el reino será del Señor el reino no será de los babilonios ni de los asirios ni de Esaú el reino es y será siempre del Señor y él va a juzgar y hará justicia a sus agraviados la lección de este libro es es tremenda para nosotros ¿eh? porque lo que hacía Esaú pensaba que que nadie lo veía que iba a escapar de los juicios de Dios pero nadie podrá escapar de los juicios del Señor yo me gozaba tanto con la palabra que estaba hablando el hermano yo creo que ni él sabía lo que estaba hablando pero terminaba de hablar con un hermano que bueno estaba recién conociendo y por ahí lo quisieron llevar al curandero y le pedían 600 pesos para sacarle un mal pero Dios tenía planes con él usó una sobrina para que esté en los cultos y está aquí con nosotros y gracias a Dios porque justamente las palabras que yo le dije tiene que tomar una decisión no puede ir un día al curandero otro día el Señor Dios tiene planes y yo sé que el Señor lo va a librar y si le habló es porque le ama gloria al nombre del Señor y estamos en un culto donde ese fuego del Espíritu Santo va a quemar las ataduras gloria al nombre de Jesús yo sé que esta noche el Señor va a hacer en su vida también esa obra de liberación vamos a confiar en el Señor la liberación no viene yendo un día al curandero otro día a la iglesia yo recuerdo los hermanos mayores de más años se acuerdan la historia de la familia Gualianone el Señor había comenzado una obra de liberación en un hijo tuyido lleno de males y bueno ella era nueva también como nuestro hermano no tenía tanta experiencia y por allá le dijeron que en Rodríguez había había uno que curaba rápido más rápido porque parece que iba desatando de a poco el Señor y como Dios no deja nada escondido la liberación de ese muchachito se detuvo como tres semanas quedó estancada la liberación había empezado a moverse a comer y quedó allí parecía que no se completaba pero como Dios no deja nada escondido nosotros angustiados que habrá pasado que venía tan lindo todo y de repente se cortó y la hermana estaba más seria ya no nos recibía con tanta alegría pero un día a la mañana luego de una vigilia nos fuimos a orar por una persona enferma en general Rodríguez y cuando nosotros bajamos de la Lujanera como decíamos nosotros antes el transporte que iba para Luján bajamos justo allí en la entrada Rodríguez justo quien estaba esperando el micro allí estaba esperando esta hermana nueva y eran muy temprano eran como las 7 de la mañana y nos extrañó hermana de donde viene y casi le preguntamos como diciendo bueno no sabíamos por qué nos salió esa pregunta y ella empezó a tartamudear no podía explicar está bien hermana si no quiere decir no es nada disculpe que le preguntamos fuimos mal educados en preguntarle de donde viene pero ahí ella agachó la cabeza y empezó a llorar y dijo pensá que viene tan temprano porque pensé que ningún hermano me iba a ver este domingo tan temprano pero dijo vengo del curandero dijo pero Dios tenía un propósito la otra persona que fuimos a orar no sé ni si la encontramos no pasó nada pero Dios tenía un propósito con esa hermana y nos dijo vine al curandero a ver si si apuraban la sanidad de mi hijo y él fue el que dijo que no reciba a los hermanos y pero allí nomás en la parada hablamos con ella y sentimos que el espíritu santo nos envolvió y ahí dijo si hermano Dios no dejó que quede oculto esto se dio cuenta que estaba descubierta por el señor y el señor inmediatamente hermano poco día más el chico quedó completamente libre porque no podemos con uno y con otro hay un salvador hay alguien que tiene el reino mejor siga al rey de reyes y al señor de señores no siga a los que tienen raíz de amargura no siga a los que traicionan no siga a los que son como esaú que siempre están persiguiendo al pueblo de dios ponte aliado con jesucristo el señor y con el que tiene la autoridad del reino para que tú puedas participar del reino también puede decir amén vamos a encinar nuestras cabezas para orar al señor esta es una noche de bendición hermano gloria a dios es mejor sufrir atravesar la disciplina es mejor pasar todas esas cosas pero sentir que jesús está con nosotros que el señor está con nosotros gloria a dios santo el nombre del señor pues sé que hay hermanos que están con el corazón dolorido están pasando pruebas y por ahí algún soberbio lo mira con malos ojos y se alegra de su infortunio y se alegra de la situación que está pasando por ahí lo estafaron le pasó algo pasó algún problema y todavía en vez de recibir consuelo alguien se burla pero hay alguien que no se burla de tu infortunio hay alguien que está aquí tiene puestos sus ojos sobre ti y tiene el reino en su mano gloria al nombre del señor gloria al señor se va a encargar de disciplinar aquellos que persiguen a jacob jacob es el pueblo escogido del señor jacob es el israel jacob es el pueblo santo es la nación santa nosotros somos la descendencia espiritual gloria a dios no tengan miedo de amalek el señor ha jurado que será reído completamente que no habrá más memoria de él ten esta confianza en el señor en este momento te cuesta soportar en este momento te cuesta las aflicciones la burla el escarnio pero ten confianza el señor tiene sus ojos puestos sobre todas las cosas y no hay lugar donde los enemigos del señor pudieran refugiarse o escapar no hay poder donde puedan cobijarse ni curanderos ni macumba ni idolatría ni religiones paganas ni dinero ni casa nada lo podrá librar de la mano del señor serán como estopa porque viene el día ardiente como un horno dice el señor es el día del señor y está cercano el día del señor vendrá como ladrón en la noche los elementos ardiendo dice el apóstol Pedro serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas no servirá abogado conocido no servirán jueces no servirán autoridades no servirán nada de lo que el hombre tiene en la tierra no servirán dólares ni influencia del dinero lo único que te sirve vivir tomado de la mano de Jesucristo el señor aleluya santo santo el nombre del señor viene el día del señor está cercano mucho más cercano de lo que te imaginas está el día del señor y los enemigos del señor serán como estopa pero quedará un resto el remanente santo gloria a Dios habrá un remanente que se salve y no serán los que viven desordenadamente ese remanente será santo dice la biblia gloria al nombre del señor purificado por ese fuego que en este momento puede ser de la prueba de la disciplina pero gloria a Dios así aprenderemos a confiar cada día más en el señor con nuestra cabeza inclinada estamos clamando al señor en esta noche ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente queremos finalizar la reunión orando todos aquellos que de repente están pasando un momento de infortunio de prueba de calamidad que quizás están sufriendo el escarnio la burla parece que a Saúl le va bien parece que a Saúl no le pasa nada parece que Saúl hizo lo malo y lo va a volver a seguir haciendo quizás hay jóvenes que dicen hay otros que se meten de novio como un dano y hasta se casan pastores y parece que no les pasa nada parece con ellos Dios tiene planes mejores con tu vida si estás pasando alguna desdicha algún infortunio queremos orar por ti en esta noche que el señor te bendiga el señor te renueve y no estés más entre dos pensamientos estás pensando ir aquí allá cambiar de iglesia sea más liviano es más fácil no busca eso más difícil porque lo que vale cuesta hay que pagar un precio pero Cristo tiene una recompensa para tu alma estamos clamando al señor si hay enfermos necesitados gloria al nombre del señor queremos orar por ti en el nombre de Jesús deja la disciplina en las manos de Dios deja que el señor va a hacer lo que sea necesario confía en el señor gloria a Dios vamos a orar por hermana Brasil estamos todos de pie vamos a orar especialmente hermano por hermana Brasil que está internada vamos a orar que el señor la sane hermano el señor la ayude sé que los médicos siempre dan poca esperanza pero Jesucristo es nuestra esperanza es el único que tiene poder para orar oramos por hermana Karina también gloria a Dios que el señor la sane en esta noche gloria a Dios si hay más peticiones vamos a aclamar a Dios creemos que el señor es poderoso para hacerlo vamos a orar por nuestro hermano que hemos estado conversando gloria a Dios hay un problema de hechicerías en su hogar pero creemos que el señor es poderoso para deshacerlo hermano el señor es poderoso es muy terrible lo que me contó el hermano a veces fácil juzgar por qué va aquí o por qué va allá pero el alma en su desesperación busca por todos lados pero que bueno que esta noche ha venido a refugiarse bajo las alas del todopoderoso vamos a orar que el señor limpie su hogar hermano gloria a Dios vamos ahora que el señor prepare el momento también de visitarle para que su hogar quede completamente libre pero que esta noche ya vaya el que tiene el reino en su mano vaya delante de nuestro hermano limpiando su hogar en el nombre de Jesús de Nazaret gloria a Dios nuestro hermano Jorge Garrido nos dirige en oración vamos a oración